hola rinconeros hola rinconeros yo soy jika yo soy ron y donde estamos nenita en casa estamos en la cocina vamos a hacer una sardina que la compré ayer muy baratita en el mercadona a 3.95 en la freidora de aire la vamos a poner a precalenta primero y después solo vamos a necesitar por supuesto la sardina sal y aceite en spray o un poquito de aceite con un pincel así que voy a poner a precalentar la freidora en opción cinco minutos y ahora os seguimos os seguimos como decimos bueno rinconeros mira ya hemos precalentado la freidora a 204 que es el máximo de mi de mi freidora a cinco minutos una vez que lo hemos sacado le hemos hecho un frío de aceite para poner la sardina ahora le echamos otros otros frutos lo hartos le echamos sal ya las a gustos pero si no le es bastante no sabe la sardina y ahora lo que hacemos es nos la llevamos a la freidora y lo ponemos en posición de pescado que a 204 en mi caso 8 minutos a los cinco minutos lo miraré a ver cómo va porque es la primera vez que lo hago así que ya os diré mira encendemos posición de pescado que está aquí arriba y le damos al play y son 10 minutos pero ya los cinco lo voy a mirar así que ahora lo decimos mira lleva siete minutos ahora mismo lo voy a dejar un minuto más porque algunas veis así en la bolita es que está hecha pero otra no está como esa entonces le voy a dejar un minutito más y ya está hecha así que ahora os lo vuelvo a enseñar cuando la saquemos pero correa ya está el minutito más mira he visto ya como están los ojitos todos iguales pues entonces y ahora vamos a hacer la otra que queda la segunda ronda y aquí estamos preparando una bolinocita bueno está preparando rocío oye no toca a nadie aún bueno riconero esperamos que os haya gustado esta receta en la freidora no si que no olvidéis de nosotros nosotros no nos olvidamos de vosotros nos acordamos mucho pero necesitamos estas vacaciones y sabéis que aún queda un mesecito y algo cuando echaremos o haremos vídeos bueno que las fiestas moros cristianos os vamos a inundar de vídeos tenéis que verlos todos y lo que dijimos el año pasado que los vídeos de moros y cristianos no van para miembros a ver porque si es un día más tarde la gente de aquí del pueblo no lo ve entonces todo lo que subamos va a ser público al momento vale así que para los miembros y muchas gracias por mantener la membresía y a ver si alguno se hace miembro no claro que sí por dos euritos vemos las que hicimos y 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